Manifiesta, Señor, tu poder y socórrenos con tu inmensa virtud, para que tu gracia apresure lo que nuestros pecados han retabado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Lectura del Libro de Isaías Un día se cantará este canto en la tierra de Judá. Tenemos una ciudad fuerte. Para salvarla se ha puesto el Señor como muralla y defensa. Abrir las puertas para que entre el pueblo justo que se mantuvo fiel. Su voluntad es firme y tú, Señor, velas por su paz porque confía en ti. Confía siempre en el Señor porque Él es la roca eterna. Derribó a los habitantes de la altura y humilló la ciudadela inaccesible. La echó al suelo y la hizo morder el polvo. Los pobres la patean con sus pies y la pisotean los mendigos. Palabra de Dios. Que entre el pueblo justo que se mantuvo fiel. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Que entre el pueblo justo que se mantuvo fiel. Mejor es refugiarse en el Señor que confiar en los magnates. Que entre el pueblo justo que se mantuvo fiel. Abrirme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Que entre el pueblo justo que se mantuvo fiel. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Que entre el pueblo justo que se mantuvo fiel. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Del pueblo justo que se mantuvo fiel. Aleluya. 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 Buscad al Señor ahora que podemos encontrarlo. Llamadlo que está cerca. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Concluyendo el sermón de la montaña, les dijo Jesús a sus discípulos. No son los que me dicen, Señor, Señor, quienes entrarán al reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En resumen. Todo el que escucha mis palabras y las pone en práctica se parece al hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes y soplaron los vientos con violencia contra la casa, pero no se derrumbó. Porque tenía los cimientos afianzados en la roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las pone en práctica hace lo del insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos con violencia contra la casa y se derrumbó y la destrucción fue completa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Buenciéntense, por favor, entonces. Estamos en el camino de la Navidad, del nacimiento de nuestro Señor que nos viene a traer todas las riquezas que ya hemos contemplado en las lecturas y del Evangelio anteriores, de los días anteriores. Y aquí se nos habla de una virtud, de una virtud que es, todas las virtudes son fundamentales, porque uno no puede practicar uno y dejar la otra. Es un, las virtudes cristianas como un edificio, está todo ensamblado. Si falta algo, pues, y aquí se nos habla de la virtud, de la fortaleza y de la firmeza. Porque si nosotros vemos en todas las lecturas, aparece qué, aparecen murallas, aparece roca. Miren, ven, un día cantará, etcétera. Tenemos una ciudad fuerte, aparece fuerte. Para salvarla, el Señor ha puesto como muralla y defensa. Fuerte, muralla, defensa. Después habla. Su voluntad se mantuvo firme. Muralla, fortaleza, defensa. ¿Qué? Muralla, defensa, firmeza. Confían siempre en el Señor porque Él es la roca eterna. Después en el Salmo se nos habla, para no alargarnos, dice, mejor es refugiarse en el Señor. Uno se refugia en algo que es refugio, por tanto, que es seguro, que está rodeado de murallas, que no tiene posibilidad de ser, de entrar el enemigo. Y después nuestro Señor nos habla de la casa construida sobre la roca. Es decir, todo gira en torno de esa virtud, que es la virtud de la fortaleza, que es la virtud de la firmeza. Y cómo se construye esa, quién es esa firmeza, quién es esa fortaleza de Jesús. No cabe duda. Nosotros tenemos que refugiarnos dentro de esa fortaleza. Pero nuestro Señor también nos dice, te toca a ti también construirla. Y la construcción de esa fortaleza la vas haciendo, vas elaborando día a día. ¿Cómo? Es muy sencillo. El que cumple, el que escucha mis palabras y las pone en práctica. Si no, yo quiero construir una casa, me pasan un ladrillo y lo dejo de lado. Me pasan una piedra y me lo olvido en el camino. Me pasan el cemento y se me endurece porque no lo procesé a tiempo. Y me pasan el otro ladrillo y lo pongo, pero lo pongo mal, porque estoy pensando en otras cosas. Me pasan una piedra y ya les digo, la dejo de costadito para, mientras hago otra cosa. Y después de pasar un año, dos años, cinco años, diez años, veinte años, las paredes no se levantaron. Y cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios, cada vez que nosotros sentimos en nosotros una inspiración divina, recibimos un consejo, una enseñanza, un don de Dios, es una piedra que tenemos que saber aprovecharla, tenemos que saber ponerla. Y sabe lo que, aquello que nos ayuda a construir la fortaleza también, saben lo que es, aunque parezca mentira, son las tentaciones. Padre, ¿cómo? La tentación es lo que quiere, es la que intenta derrumbar la fortaleza. Precisamente cuando viene el viento es que uno se preocupa de cerrar las ventanas y cuando vienen esos huracanes, vieron, sobre todo en el Caribe, la gente refuerza. El que vive en el lugar donde no hay huracanes, viene un vientico y psss. En cambio, en la previsión de los huracanes, la gente refuerza las casas. Esta casa tuvo que ser construida con materiales antisísmicos. ¿Por qué? Porque viene el terremoto. Si hay un lugar donde no hay terremotos, uno construye la casa así nomás y por casualidad viene un terremoto y ¡paf! Por tanto, nosotros tenemos que pedir en esta misa de hoy la gracia de la fortaleza, la gracia de anidar en nuestra alma todas las enseñanzas que vamos recibiendo. Son pequeñitas enseñanzas todos los días, guardarlas en nuestra memoria, amarlas, ponerlas en práctica y cuando nosotros sintamos los vientos de las tentaciones y de las contrariedades contra esta casa que vamos construyendo, no nos asustemos. Nos refugiamos en Jesús que es la suprema fortaleza y al mismo tiempo vamos detectando nuestras debilidades para ir asegurándolas y reforzándolas. Y ahí poquito a poquito vamos construyendo nuestra fortaleza hasta que nos presentemos delante de Dios con la fortaleza enteramente construida, bella y hayamos cumplido nuestra misión en la tierra. Entonces vamos a pedir eso, que Jesús y María Santísima sean nuestra fortaleza y nosotros pongamos en práctica las enseñanzas, las inspiraciones divinas para nosotros construirla también. Continuamos la Eucaristía por todos y cada uno de nosotros y por todas las intenciones de quienes nos siguen por internet. Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima.